Yo intentando bajar tu rola o por lo menos conseguirla, pero bueno, dice por aquí Ah, aquí tengo un tevita para mis amigas, las chicas de negro, para la amiga de Gerindela Yo creo que a veces, yo entiendo la neta, yo los entiendo perfectamente bien Porque a veces no se puede, no pueden meterse, o a veces no pueden estar en el chat, la neta Y pues yo siento gacho, no, porque luego a veces, pues están trabajando Y se quita y se, más bien, hacen un esfuerzo enorme por escucharme, por estar sintonizando Muchísimas gracias, chicas de negro, por eso las quiero condenadotas Así es que les voy a poner el tema que se llama, a mí me encantó este tema cuando lo escuché Ayer les puse una versión totalmente diferente de Richie Ray en Bobby Cruz Y ahora les voy a poner el temita a la manera de Carlos Di Castro Qué bonito el tema, la neta, mi salsa romántica, ahí te va tu tema Lucas, a huevo, ahí va Ya lo encontré Uy, no más, qué bonito Para las chicas románticas, las chicas de negro Para mi amiga Gerindela y para sus hermanas, ahí va Quiero bailar contigo a medio de la pista Y bailar esta salsa romántica, ahí le va Muy buenas noches, bella dama Es un placer conocerla Si desde que llegué ¿Dónde están, chicos de negro? Ahí va ¡Órale! Porque yo quiero bailar contigo a la salsa romántica Suena sabroso para mi canalito El Crucito desde New York Manhattan, New York, ahí le va Y bailar, y bailar, y bailar Al compás de mi salsa romántica Y gozar, y gozar, y gozar De una noche y no olvides Y bailar, y bailar, y bailar Al compás de mi salsa romántica Y gozar, y gozar ¿Alguien ha visto al Caifán? Eso para el menudo de la pinche Vicky Ahí está para el serio, para Guendolín Bailar, y bailar, y bailar Bailar con mi salsa romántica Él les dice que iban a llegar las chicas de negro Bailamos para María Estrada ¡Saludos! Señora María Estrada, saludos, buenos días Bailame fuerte, que a la luna te voy a llevar Y bailar, y bailar, y bailar Al compás de mi salsa romántica Y gozar, y gozar, y gozar De una noche inolvidable y mágica Y bailar, y bailar, y bailar Al compás de mi salsa romántica ¿Dónde anda Conchita Cortés? Quiero bailar con usted La salsa romántica para que se borre la pinche Vicky ¡Bailame Vicky y échale! Un saludo para Norma La Fiel Para Nelly Cortés Hasta donde quiera que estén Como estén Y en la posición, ¿qué pasó? Conchita Cortés Usted no es así ¡Ahí va! Muy buenas noches, bella dama Quiero bailar mi salsa romántica Para mi amiga Guantolino Y también para mi carnalito El Caifán Conchita Cortés Para su esposo el famosísimo Gabo Lucecita Castro Bailamos Viene su tema más de esta conmigo Lucecita Castro ¡Baila! Quiero bailar mi salsa romántica Quiero bailar contigo Toda la noche salsa romántica Bailemos, bailemos Y esa para Soriano Buenos días Todavía son días Supe que eras para mí Y de a bailar De la salsa de alto nivel Solo con mi canalito Florentino Juárez El humilde Foris Agüevo Gracias Cruzito ¡Baila! Y salsa romántica Y bailar, y bailar, y bailar contigo Y salsa romántica Y va para el Ya Pude Por fin ¡Sabroso! Como dice el Oscar de León Soy Carlos ¡Vamos! 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 Dice saludos para Sonido Tropical 64 Frados de Catupé Romano Soriano ¡Ahí va! Conchita Cortés Bailando como campanas Conchita Cortés Y el pinche Foris Pinchiviki Hija de la Chilindrina ¡Vas a ver! Bailamos, bailamos, bailamos Según día lo vas a pagar Finchiviki Esa para toda la gente De Pasadena, California Mi canalito Montiero Aquito Montiel Pasadena, California Presente Con la familia Montiero A... El Pelón Cabrón A Juan Luis Díaz El salsero romántico Sí, señora Ahí va ¿Qué, qué, qué, qué? Ya llegó Benito Juárez Esa para Mari Estrada Se podría poner la canción La canción de juguetiaba arriba Señora Mari Estrada Tengo muchísimas por delante de usted No creo, la verdad Hoy le voy a quedar mal Porque, pues Sí, hay mucha gente Delante de usted, ¿ok? Sorry, señora Mari Estrada Pero la quiero un chido Y le mande un besote Mi salsero romántico Ahí va Y sus saludos para... Suena sabroso para los chicos de Nuevo Dice Y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y gozar Como esta noche ninguna Y bailar, y bailar Qué bonito, ay, qué bonito La verdad Ahí está para el siglo, este negro Y gozar El Caifán, para el Oriente, Xangó El Pato de Chomeca Y el Pelón Cabrón Y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Y gozar Y sus saludos para la banda Son de nadie Donde quiera que estén Y como los tengan De parte de... La Paloma de Guadalupe Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Saiza romántica Y gozar, y gozar, y gozar Quiero tu boca Bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y gozar ¿Cuál, Lucas, a esta? A la que viene, wey Pero explícame, Lucas Salsa romántica Esto es el secreto Aro México El último mandilón El de estopitas Mandil y corregible Esa para Patilú La chiquita Sabrosita Mamacita Ahí va Buenos días Dejenme tomar Otro cafecito caliente Bailemos Toda la noche Esperando aquí Y cuando te vi Supe que eras para mí Vine a bailar contigo Toda la noche Saiza romántica Bailemos, bailemos Te llevaré al centro del salón Y bailar así Hasta que nos cansemos Soy Carlos Carlitos Para mí Súbelo ayer Juan Diego Y no mancha A la rea Vine a bailar Contigo Toda la noche Saiza romántica Bailemos, bailemos Si te decides Hacer mi pareja Te llevaré a la pista Y bailaremos Durante toda la fiesta Vine a bailar contigo Toda la noche Saiza romántica Bailemos, bailemos Regálame una noche Que no termine nunca Bailemos, bailemos Bailemos, bailemos Toda la noche Toda la noche Salsa romántica Bailemos, bailemos Hasta que el cansancio Se apodere de tu ser Bailemos, bailemos Para las chicas de negro Dice Nuestra melodía Bailemos Nos vamos jóvenes Repite mi nombre Dos rolitas más Que tengo listas aquí Para Para el programa Para mi amiga Guadalí Para Ya Pude Para las chicas de negro Para Guadalí Para mi carrerito Lucas Al serio Para Patito Feo Salsea mamacita Salsea mamacita Bailemos, bailemos Bailemos Muy buenas noches Bella dama Perdón de la molestia Que es que su figurita Meneándose Me hace perder la cabeza Dice saludos Para Ya Pude Deparate el día Y tonico Compadre bien subió Tu rola Pero si hiciste Se alcanza a ponértela La neta me cae Compadre tal Ahorita la pongo A huevo De flores y cenas De rima Y poesía De mucho romance Es que no estoy Medio saliendo La máquina me tiró Este Y aproveché Para Para ir a pachurar El santo Veinte minutos Me alcanza Pero perfecto Ahí está Saludos para Tomás Molina Ahí va Y esta para ese Pinche Omar Buena La salsa romántica Esto para Benito Juárez Y para Luzma La señora Luzma Desde Las Vegas Nomada Hasta que nos cansemos Soy Carlos Carlitos Para mí Carlitos Di Castro Llegó Llegó sonido Sanero En La Polinar Segura ¡Órale! Llegó a bailar Y no mancha A la real Salsa romántica Bailemos Bailemos Regalamos una noche Que no termine nunca ¿Se nota Tomás Molina? ¿Si se nota? Todo chiquado Bailemos Bailemos Toda la noche Toda la noche Salsa romántica Bailemos Bailemos Hasta que el cansancio Se apodere de tu ser Llegó mi guerralito Ya pude Alias el último mandilón Mi bro Un abrazo Papá Gracias por escucharnos Gracias por sintonizarnos Desde Querétaro México Un abrazo Padre Que está por allá Ya pude Que es lo mismo El último mandilón Papá Saludos Un abrazo Se fue Se fue Se fue A la mitad De Bailar Mi salsa romántica La neta Esta chida Compadritas